barbie ferreira rompe el silencio y habla sobre su salida de euforia hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo y así como lo escuchas la actriz bárbara ferreira desmintió todos los rumores a su alrededor revelando el verdadero motivo por el cual decidió abandonar la famosísima y súper exitosa serie euforia y que por cierto dio muchísimo de qué hablar y es que por si acaso te perdiste el drama aquí va un súper rápido resumen resulta que el personaje de barbie bueno realmente era uno de los más importantes durante la primera temporada sin embargo y sin que nadie se lo esperara durante la segunda temporada la historia fue completamente diferente los fans notaron que la historia de kat se dejó de lado en esta temporada y los rumores indicaban que incluso abandonó el set de grabación después de estar en una pelea con el creador de la historia sam levinson obviamente los fans no estaban felices ya que el personaje de kate hernández se había convertido en uno de sus favoritos culpando así a la producción de la salida de barbie ahora casi un año después la actriz barbie ferreira ha hablado al respecto y ha contado su verdad asegurando que definitivamente ni el escritor ni el resto de los guionistas tuvieron nada que ver con la decisión que tomó y que realmente se trató de una decisión de mutuo acuerdo porque en el fondo todos sabían que no estaban haciendo justicia al personaje al respecto durante una reciente entrevista dijo sam escribe sobre cosas con las que se siente identificado no creo que se identificara con kat a mí sí que me gustaba kat así que ahora puedo seguir mi propio camino al principio pensé oh dios mío soy un fracaso soy una perdedora pero en realidad ha sido algo realmente bueno barbie también dijo que jamás quiso que su personaje se identificara como la clásica mejor amiga gorda que nunca quisieron que el programa fuera hacia ahí por lo que la mejor decisión era sacarla de la historia barbie también aseguró que no estaba emocionada de irse pero dijo que no valía la pena para ninguna de las partes con el material que estaba recibiendo continuar con la historia por último barbie dijo la habría interpretado durante todo el tiempo que me lo pidieran dependiendo del material que me dieran obviamente duele porque amo a kat y ella era muy importante para mí y para muchas personas la actriz terminó diciendo que gran parte del problema también tuvo que ver con la duración del periodo del rodaje asegurando que se trataban de nueve largos meses y que por lo tanto no le resultaba rentable también dijo esto ocupa mucho de mi tiempo y tengo otros proyectos en mente con estas declaraciones por fin queda claro que fue lo que sucedió realmente con la salida del personaje de kat y sobre todo despeja las dudas alrededor de la supuesta mala sangre que existía entre sam levinson y barbie ferreira ahora sí me encantaría saber tú qué opinas de todo esto si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima